Mi nombre es Octavio Nieto de la Torre, soy consejero nacional por el estado de Querétaro y sin ningún titubeo estoy decidido a darle mi voto a Roberto Gil el próximo 4 de diciembre para que llegue a la presidencia nacional de nuestro partido. Estoy convencido de que Roberto Gil es la mejor opción y lo avalan su juventud, su gran capacidad y los resultados que ha demostrado al frente tanto de la subsecretaría que tuvo la Secretaría de Gobernación como en su labor legislativa en donde ha demostrado una gran capacidad de negociación, una gran capacidad de trabajo y por lo tanto eso sumado a su juventud pues nos hace estar seguros de que será el triunfador el próximo 4 de julio y que sabrá conducir a nuestro partido al triunfo en las próximas elecciones federales del 2012. y también pues que está autorizado para que este comentario que ha externado se pueda publicar.